Observe con detenimiento estas dos imágenes. Son de dos momentos cruciales en el fin de la era de Joaquín el Chapo Guzmán. En ambas aparece la figura de Tomás Herón de Lucio, quien fue el responsable no solo de la recaptura del jefe del cártel de Sinaloa, sino de ser quien entregara personalmente a el Chapo al gobierno de los Estados Unidos. Pero para entender la dimensión de estas imágenes, contemos el cuento. A lo largo de todo el sexenio de la Cuarta Transformación, Jesús Murillo Karam y Tomás Herón han sido perseguidos por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Al que fuera Procurador General de la República, articulador de la llamada Verdad Histórica del caso Iguala, se le tiene detenido desde agosto del 2022 en el reclusorio norte a pesar de que la salud de Murillo Karam es en extremo delicada y que un juez dictaminó que debía continuar su sentencia en prisión domiciliaria no le fue autorizado. Y el que fuera director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio y jefe de las investigaciones en el río Cocula, está exiliado en Israel en medio de acusaciones de manipular los hechos y de presuntamente sembrar esqueletos para confirmar la teoría de la Verdad Histórica. Y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desde el inicio de su gobierno que resolvería el caso, lo cierto es que la investigación desde Gobernación de Alejandro Encinas no tiene otra explicación que se aleje de la Verdad Histórica. Entonces, ¿por qué tanta persecución y tanto odio contra Murillo Karam y Cerón de Lucio? Después de ir conociendo a lo largo del sexenio López Obradorista la cercanía de este gobierno con el cártel de Sinaloa que alcanza acusaciones de que le financiaron campañas presidenciales al actual inquilino de Palacio Nacional, quizás pueda analizarse un móvil más convincente sobre la hazaña en contra de estos dos funcionarios. Y la respuesta podría ser más simple de lo que parece. Murillo Karam y Cerón de Lucio fueron los dos personajes que recapturaron a Joaquín el Chapo Guzmán después de su fuga en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Cuestión de recordar que durante los 12 años de gobiernos panistas, con Vicente Fox y Felipe Calderón, con la protección de Genaro García Luna, el cártel de Sinaloa se instaló como una gran organización criminal. Los panistas, con García Luna al frente, le declararon la guerra al cártel del Golfo y a los Zetas. Al entrar el gobierno del priista Peña Nieto, el Chapo fue capturado, se fugó una vez más y volvió a ser recapturado. Los servicios de inteligencia de Cerón de Lucio fueron cruciales para ejecutar la reaprehensión del Capo. Y en el último día de la administración de Barack Obama, el presidente Peña Nieto le entregó al narcotraficante más buscado al gobierno norteamericano, algo que en ese momento parecía imposible. El responsable de acompañar personalmente al Chapo en el avión privado que lo trasladó a la frontera para ser entregado fue Cerón de Lucio. El resto fue articulado de la mano de Jesús Murillo Karam, quien con las piezas de información disponibles construyó la llamada Verdad Histórica sobre Ayotzinapa. Entrando el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, se instaló Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Sí, el mismo que era secretario de Seguridad en el gobierno de Vicente Fox cuando el Chapo se escapó del supuesto penal de alta seguridad de Puente Grande en el segundo mes del gobierno del cambio. La fuga del Chapo en el gobierno foxista se dio el mismo día en que fue a visitar el penal Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Gobernación, responsable de reclusorios. Una fuga que ese día fue investigada por un entonces desconocido policía de nombre Genaro García Luna, el mismo que fue designado poderoso secretario de Seguridad Pública en el diseño de Calderón. Lo demás es historia. ¿Coincidencias? Son demasiadas. Por eso, al ver estas dos imágenes, no se puede dejar de relacionar la persecución contra Murillo Karam y Cerón de Lucio. Fueron los enemigos públicos número uno del Chapo, el capo favorito del gobierno de la Cuarta Transformación. Lo de Ayotzinapa, que no dista mucho de las conclusiones frustradas del actual gobierno, podría ser sólo el pretexto para consumar una venganza contra quienes se atrevieron a desafiar, recapturar y extraditar a quien fue obligado a rendir cuentas en un juicio en la Corte de Nueva York. Gracias por ver el video.